Ero mitonjo, fangalorio a mi 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 Monito yo acá está todo vale vos Ya no es de hielo hasta si Eyo tío se ve a la jara Lo digo con ese viaje poro Con ese viaje poro Lo llamo a mi tonto Tonto lo río a mí Arambaramaram famos donde pichende Me jale ti va a irse ya Eni te batir oro bebé yo Lo llamo a mi tonto Tonto lo río a mí Lo llamo a mi tonto lo río a mí O río que reja kokolao Bá huivo meni agua Aló río que reja kokolao Bá huivo meni agua Kani mamani ló 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 uro Kilo ti jaubo bí nú wale lalé Boti ló ló tibón Ema babi, ema bajan, PLL pido muale, el omi tonjo, tonjo lori omi Kani mamani lolo uro, kiloti da obinu, wale lale, boti lolo tibon Ema babi, ema bajan, PLL pido muale, pero mi tonjo, tonjo lori omi Y diorareo, mi edaguta, papatala, ala koweshebo Y a un lota, oh, y le ken chaso Y a un lota, oh, y le ken chaso Y le ken majaso, monje ki a un lota Y a un lota, oh, y le ken chaso Y a un lota, oh, y le ken chaso Y le ken majaso, monje ki a un lota Y a un lota, oh, y le ken chaso Y a un lota, oh, y le ken chaso Y le ken majaso, monje ki a un lota Y a un lota, oh, y le ken chaso Y a un lota, oh, y le ken chaso Y le ken majaso, monje ki a un lota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!